Música Les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales 2018. Adelante, Jorge. Muchas gracias por el pase, Normita. El Jurado Nacional de Elecciones le da la bienvenida a los miembros de las organizaciones políticas a Guía Electoral 2018, un programa que busca contribuir en su participación eficaz para esta segunda vuelta electoral. Cuéntanos, Normita, en qué tema vamos a desarrollar el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero contarles sobre la intensa campaña educativa que viene desplegando el Jurado Nacional de Elecciones por la segunda vuelta electoral, a fin de que los 9.054.894 electores de las 15 regiones comprometidas en este nuevo proceso electoral sufraguen de manera informada. Así hablaremos sobre todas las actividades que comprende la denominada campaña por el voto informado, como los debates electorales que se han programado para esta segunda ronda electoral, un tema que particularmente me gusta muchísimo, por todo lo que se aprende en ellos. También les enseñaremos a usar la plataforma electoral del voto informado, en la cual podrán comparar las hojas de vida de los 30 candidatos a gobernadores regionales que participan en este proceso electoral, así como los planes de gobierno presentados por sus agrupaciones políticas. También hablaremos de otras actividades de esta campaña por la segunda vuelta, como las charlas, módulos itinerantes, ferias y el uso de las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el programa de hoy? Walter, nuestro fiel seguidor en las redes sociales, dice que le parece muy bien y nos pide que también hablemos de cómo será la participación del Tribunal de Honor en esta nueva elección. Por supuesto, querido Walter, también hablaremos de ese punto. Tus pedidos son órdenes, así como el de todos nuestros seguidores. Muchas gracias por su sintonía y no se despegue en los próximos minutos de Guía Electoral 2018, un programa pensado para mejorar su participación en los procesos electorales. Jorge, ¿y hoy quién es nuestro invitado? El día de hoy contamos con la participación importante de Mónica Mauricio López, ella es coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, Jorge, volvemos tras la pausa. Regresamos en Guía Electoral 2018 y como lo habíamos anunciado, contamos con la participación importante de Mónica Mauricio López, ella es coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenida. Gracias, Jorge, Normita, por la invitación. Bien, Mónica, cuéntanos, para esta segunda vuelta electoral participarán 15 regiones. ¿Cuál es el objetivo de la campaña que viene desarrollando Voto Informado en este contexto? Nosotros actualmente ya hemos, digamos, hemos trasladado a nuestros coordinadores de acciones educativas en las 15 regiones, por supuesto con el objetivo siempre de poder llevar información suficiente y real para que la ciudadanía, en este caso el electorado, pueda emitir un voto informado. Al hablar de voto informado comprende también una serie de campañas educativas. ¿Puedes detallarnos, por favor? Sí, por supuesto. Nosotros estamos activando varias acciones y dentro de ellas, por supuesto, el tema de charlas educativas, módulos itinerantes, ferias ciudadanas y, por supuesto, y sin olvidarnos, una de las principales actividades que tiene el Jurado Nacional de Elecciones que son los debates electorales. ¡Hola, Mónica! ¡Qué gusto tenerte nuevamente en el programa! Gracias, Normito. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. También te saludan nuestros amigos de las redes sociales, Walter, Alex, Katherine y otros más y te agradecen por las explicaciones que brindaste en el anterior programa que tuviste con nosotros. Nos preguntan ahora sobre los debates electorales por segunda vuelta. Sí, por supuesto, Normita. Nosotros, como ya lo mencionaba, estamos realizando actividades diversas y siendo una de ellas un componente importante los debates electorales. Nosotros vamos a llevar a cabo un debate en cada región. En este caso son 15 las regiones que están pasando a una segunda elección y vamos a desarrollar en cada una de ellas un debate electoral. Justamente en la primera vuelta se demostró la eficacia de los debates que organizó el Jurado Nacional de Elecciones. Así lo reconocieron también la prensa y los especialistas. Yo particularmente aprendí mucho con ellos. Como siempre he dicho, en casa lo seguimos con mucha atención. Es cierto, la relevancia que tienen los debates electorales a nivel nacional ha sido muy importante. También es importante mencionar que los medios de comunicación hicieron un trabajo conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones porque gracias a ellos se pudo no solamente transmitir estos debates sino darle la difusión que estos debates necesitaban y con ello que la población, el electorado pueda informarse de todas las propuestas que tienen los candidatos. Bien, tienen entonces la programación de estos debates electorales. Pero, ¿tendríamos ya de repente una fecha tentativa para poder comentar a nuestros televidentes? Sí, nosotros ya estamos manejando algunas fechas. Como también ya es tradición, siempre trabajamos con las últimas semanas previa al proceso, digamos, al día de la elección. Estamos iniciando este trabajo el 25 de noviembre y culminando estos debates electorales el 2 de diciembre. ¿Podríamos comentar ya, o desde ya, qué temas son los que vamos a abordar en estos debates? En realidad nosotros también hemos trabajado aquí conjuntamente con aliados con los que el Jurado Nacional de Elecciones viene trabajando desde ya hace bastantes años continuamos ese trabajo viendo más o menos cuáles son los principales temas, brechas que tienen cada región y a partir de esto llevar una propuesta lo más real posible a las necesidades de cada región que se trabajara conjuntamente con las organizaciones políticas. Serán ellos finalmente en estas mesas de trabajo quienes terminen por dilucidar cuáles serían estos temas que trabajaremos en el debate. Eso es algo muy importante, ¿no? Ustedes van a hacer una propuesta pero son las organizaciones políticas quienes toman la decisión. Así es, Jorge. Nosotros en realidad llevamos una propuesta pero es una propuesta que se trabaja desde el gabinete, es una propuesta que tiene una justificación del por qué se lleva a mesa de negociación, pero por supuesto son las organizaciones políticas que debatirán y finalmente ellos son los que deciden si estos temas van o cuáles se cambian, ¿no? De acuerdo, digamos, también a que estos candidatos serán los que tomen finalmente la última palabra. A raíz de eso, ¿cuántos segmentos crees que se van a tratar y un tiempo más o menos aproximado de duración que vamos a tener? Nosotros estamos barajando dos formatos, aún no están totalmente cerrados, pero dado que ahora son dos candidatos y la ciudadanía es el último instrumento o actividad que tendrá a la mano, estamos barajando un tiempo aproximado de una hora, hora y media, considerando aproximadamente seis bloques. Para estos debates, ¿contarán también con esta importante participación del ciudadano? Sí, hemos querido trasladar esta buena experiencia que se ha tenido en Lima Metropolitana y llevarla a nivel regional. Siendo así, hemos incluido el bloque ciudadano a nivel regional, incluyendo dos temas puntuales, uno de ellos siendo el tema de salud y bienestar social y el segundo que responde a lucha contra la corrupción y rendición de cuentas. ¿A quiénes se elegirá de moderadores en estos debates? Sí, también ya se ha venido trabajando en la convocatoria de quiénes serían los moderadores en esta segunda elección. Estamos ya viendo, por ejemplo, que estos serían periodistas de gran experiencia que puedan ayudar a aportar en estos debates y también, por supuesto, siempre trabajando de manera conjunta con aliados estratégicos. Alex Delgado nos consulta en las redes sociales sobre la página del Voto Informado y qué información puede encontrar, pero creo que ese punto lo podemos tocar en el siguiente bloque. ¡Qué mala me dicen! ¡Ja, ja! Solo son unos breves segundos y ya estaremos en el siguiente bloque. Así es, Normita, en el siguiente bloque de Guía Electoral 2018 volveremos para hablar sobre la página web Voto Informado y también de las demás actividades educativas que comprenden la segunda vuelta electoral. ¡Ya volvemos! ¡No se muevan! Continuamos en Guía Electoral 2018 y agradecemos como siempre su participación y su sintonía. Estamos tocando el tema del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Recuerden, amigos, que para desarrollar este interesante tema, contamos con la presencia de Mónica Mauricio López, coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Así es, y para desarrollar el tema de las actividades educativas de este programa y también de lo que concierne a la página de Voto Informado, vamos a atender el pedido del ciudadano Alex Delgado. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo es que se implementa la página de Voto Informado para este contexto de segunda vuelta electoral? En esta oportunidad nosotros estamos llevando información, por supuesto, de las hojas de vida, de los planes de gobierno, de los 30 candidatos que están pasando, digamos, a la segunda elección. Simplemente tienen que acceder a Jurado Nacional de Elecciones y a través de la plataforma electoral pueden acceder inmediatamente a la información o a través de votoinformado.jne.gov.pl. Mónica, Vladimir Rivera nos pide en las redes sociales que expliquemos paso a paso cómo acceder y navegar por ella. Por supuesto, hagámoslo. Como les comentaba, pueden acceder a través de la plataforma electoral de Jurado Nacional de Elecciones o ingresando directamente a través de votoinformado.jne.gov.pe. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, nosotros vamos a ingresar directamente, ponen segunda elección y van a encontrar un mapa en la que se sombrean los 15 regiones que van a pasar a esta segunda elección. Ustedes rápidamente pueden acceder pasando simplemente el cursor, van a encontrar cada una de estas regiones y, por ejemplo, pueden ingresar a una de ellas y encontrarán la información de los dos candidatos que están pasando la segunda elección. y inmediatamente podrán ver la hoja de vida de ambos candidatos. Por ejemplo, podemos entrar al ver el perfil de hoja de vida de este candidato y inmediatamente, por ejemplo, pueden acceder a la información laboral, la formación académica, cargos partidarios, relación de sentencias, ingresos de bienes y rentas, es decir, toda la información que el candidato ha colocado en su hoja de vida. Inclusive, Mónica, podemos ver en la página de Voto Informado que también está la información del vicegobernador, ¿no? Porque para explicarle a nuestros televidentes, se vota por gobernador y vicegobernador, ya que los consejeros fueron elegidos en primera vuelta. Sí, por supuesto, en realidad el vicegobernador es parte de la fórmula, así que por supuesto también pueden acceder a descargar la información del vicegobernador simplemente, por ejemplo, si nuevamente accedemos a donde aparece la hoja de vida del candidato, en la parte baja ustedes podrán rápidamente encontrar la fotografía del candidato a vicegobernador. Ustedes le dan el clic ahí y ahí también aparecerá toda la información sobre su hoja de vida. Bien, y si volvemos a la parte anterior, se puede verificar que existe donde dice comparación de hojas de vida. ¿Nos puedes explicar, por favor? Sí, claro. Como en la primera elección o la primera vuelta, nosotros hemos nuevamente trasladado esta buena experiencia de comparar ambos candidatos o dos candidatos, entonces nuevamente, por ejemplo, pueden acceder a comparar tanto las hojas de vida como comparar las hojas resumen del plan de gobierno. En este caso, por ejemplo, podríamos comparar, simplemente, comparar hoja de vida, inmediatamente ustedes pueden acceder a los dos candidatos de segunda elección, en este caso particular de Piura, y hacer la comparación respectiva. Vladimir Rivera se nos adelantó. Dice que ingresó al botón Compara planes de gobierno. Sí, por supuesto, Normita. Como hablábamos hace un momento respecto de comparar las hojas de vida, también podemos acceder a comparar las hojas resúmenes del plan de gobierno. Por ejemplo, aquí estamos comparando los planes de gobierno de ambos candidatos, y simplemente ustedes van a poder hacer la comparación dependiendo, por supuesto, las dimensiones. En este caso, estamos hablando de la dimensión social y las propuestas o las principales propuestas que estas organizaciones políticas han colocado en sus planes de gobierno. Bien, Mónica, en la primera vuelta electoral, hubo una participación importante de los coordinadores de acciones educativas para poder desarrollar contenidos con respecto al programa. ¿Cómo es, en este caso, de la segunda vuelta electoral? Sí, Jorge, en realidad, nuevamente contamos con la participación de los coordinadores de acciones educativas. Ellos se han trasladado a las 15 regiones donde se están llevando esta segunda elección y, por supuesto, van a llevar a cabo, es decir, ya vienen llevando a cabo, en realidad, actividades educativas como los que mencionamos hace un momento, charlas educativas, módulos itinerantes, ferias educativas, y, por supuesto, ya las coordinaciones directas con las organizaciones políticas para lo que vendrá a ser el debate electoral. En las redes sociales, Walter, nuestro fiel seguidor de todos los programas, nos recuerda que también mencionaste que habían ferias informativas ciudadanas. Gracias por seguirnos siempre, Walter. Sí, nosotros estamos nuevamente realizando estas ferias que han resultado bastante importantes para la población. Estas ferias, en realidad, lo que buscan es un poco llegar a la población de manera directa, pero no solamente, digamos, como Jurado Nacional de Elecciones, sino a través de otras instituciones que participan de estas ferias, otras alianzas que se trabajan ahí, por ejemplo, la misma OMPE, RENIEC, la Defensoría del Pueblo, es decir, la feria lo que busca es congregar a la mayor cantidad de población, pero también participando activamente otras instituciones que garanticen entregar información suficiente al elector para el día de la votación. Mónica, estamos llegando a la parte final del programa, pero creo que es importante que puedas tú hacer una invocación al electorado que está en las 15 regiones del país que van a participar en esta segunda vuelta, para que puedan emitir un voto consciente, un voto informado. Sí, yo invito, por supuesto, a toda la población en estas regiones, en estas 15 regiones, que por favor no se queden sin revisar la plataforma Voto Informado, que participen de las actividades educativas que están llevando a cabo los coordinadores de acciones educativas en sus regiones y que, por supuesto, que utilicen todos estos mecanismos para informarse y, como bien menciona Jorge, el poder emitir un voto consciente, un voto informado. Nuevamente, Walter, en las redes sociales, nos hace una consulta. ¿Cómo opera el Pacto Ético Electoral y el Tribunal de Honor en esta segunda vuelta regional? Muy buena pregunta, Walter. Sí, en este caso, en esta segunda elección, el Tribunal de Honor sigue, digamos, trabajando justamente buscando que se cumplan los compromisos del Pacto Ético suscritos en esta primera elección. Sigue vigente y, como tal, se espera que las organizaciones políticas que pasan a la segunda elección cumplan o continúen cumpliendo, en todo caso, los compromisos que en este documento se suscribieron. En ese caso también, el Tribunal de Honor seguirá trabajando en beneficio de la población y haciendo que estos compromisos se cumplan. Tengo ya listo el resumen del programa. ¿Qué les parece si los vemos, amigos? Adelante, Normita. Adelante. Adelante, señor director. Hola, mis amigos. A continuación, les enseñaré a navegar por la página web del voto informado del Jurado Nacional de Elecciones para que de esta forma puedan encontrar todos los datos necesarios sobre la segunda vuelta electoral. Así, podrán comparar las hojas de vida de los candidatos a gobernador regional y los planes de gobierno presentados por sus respectivas organizaciones políticas. ¡Veamos! Paso 1. Ingreso a la página del voto informado. Se puede ingresar a esta página de dos formas. Una primera manera es mediante la web del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gov.pe y luego dirigiéndose a la sección Plataforma Electoral. La otra forma es ingresando a la dirección votoinformado.jne.gov.pe. Paso 2. Ingreso a información de la segunda vuelta electoral. Luego de ello, se encontrará una pantalla dividida. En la parte izquierda, se hallará todo lo relacionado a la segunda vuelta electoral. Se debe dar clic en este lugar para ingresar. Seguidamente, aparecerá un mapa del Perú resaltando las regiones que van a la segunda vuelta electoral. Al ingresar a una de las regiones de su interés, aparecerán los dos candidatos a gobernador regional de ese lugar. Paso 3. Información del candidato. A través del botón Ver perfil, se podrá apreciar un resumen de la hoja de vida del candidato, pero también el íntegro de la misma y del plan de gobierno de la organización política a la que pertenece ese candidato. En la parte inferior, podrá apreciar la fotografía del candidato a vicepresidente regional que conforma la misma plancha que el candidato a gobernador. Al dar clic sobre esta imagen, se accederá al resumen de su hoja de vida, así como a la versión completa de la misma. Paso 4. Comparar hojas de vida. Volviendo a la parte donde se aprecia a los dos candidatos aspirantes al gobierno regional, sobre la fotografía de la izquierda, aparecerá el botón Compara hojas de vida. Esta opción permitirá comparar los diferentes rubros del formato resumen de la hoja de vida de ambos candidatos en disputa. Así, podrás tener un mejor perfil de los postulantes. Paso 5. Comparar planes de gobierno. Nuevamente, volvamos a las dos fotografías de los candidatos aspirantes al gobierno regional. En la parte superior de la imagen de la derecha, observaremos otro botón que dice Compara planes de gobierno. Como su nombre lo indica, con esta opción podrás comparar las diferentes dimensiones de los planes de gobierno de los candidatos en contienda. Así, podrás tener una mejor idea de las propuestas. No dejen de visitar esta página para poder conocer bien a sus candidatos y sus propuestas, pues como ven, es muy fácil hacerlo. Solo de esta manera estarán en condiciones de emitir un voto informado en la segunda vuelta electoral, que se realizará el 9 de diciembre próximo. Hasta una nueva oportunidad, mis amigos. Así hemos llegado a la parte final de Guía Electoral 2018 y queremos agradecer la participación de Mónica Mauricio López, coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Bien, nosotros queremos agradecer también a la Fundación Conrad Adenauer-Stiftung por este importante espacio que trata de contribuir con las organizaciones políticas en su participación eficaz de la segunda vuelta electoral. Y no se olvide de ingresar a la página web www.jne y sintonizar Canal JNE TV. ¡Hasta el próximo programa! ¡Gracias! ¡Gracias!